Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Mi música no tiene falta bailando y se baila así 1, 2, 3, 4 Y se baila así 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 Amor rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia Me gusta, freeze D. Balvin, Willy William Me gusta, freeze Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Se son tromado en blanco Y donde está mi gente Y donde está mi gente Me fa bouger la tête Y donde está mi gente Me fa bouger la tête Y donde está mi gente Me fa bouger la tête Y donde está mi gente Me fa bouger la tête Y donde está mi gente Me fa bouger la tête Y donde está mi gente 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 Amor rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia Me gusta, freeze Y Balvin, Willy William Me gusta, freeze Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Se son tromado en blanco Y donde está mi gente 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 Gracias por ver el video.